Vuelven los labios corrector, pero no como te estás pensando, sino así. Vamos a perfilar el labio con un delineador marroncito. A mí me gusta delinear primero el arco de cupido y luego seguir hasta las comisuras. Cuando tengamos el labio delineado lo que hago es con un dedo lo difumino un poco, así para adentro. Ahora cojo un tono más clarito y le doy en el centro a toquecitos. Y ahora sí, cojo el corrector y lo añado aquí y también le doy toquecitos hasta difuminarlo. Y por último añado gloss y mirad que labio más bonito queda.